Dime qué ha pasado para esa decisión, tú dijiste que me amabas desde el corazón. Pues qué bien que vengan ustedes a ofrecernos esto a nuestro público y pues algo, Mónica, algo que tú que les quieras preguntar a ellos, ¿verdad? Claro que sí, Rafita. Yo quiero pedirles algunos números telefónicos para todas aquellas personas que les interese su propuesta, no sé, contratarlos o alguna cosa. ¿Algún teléfono y aparte alguna red social que tengan? Bueno, mi número telefónico es 2288-59-5847 y en Facebook me pueden encontrar por Zahid Nivek y en YouTube me encuentran por YairRN y ahí encontrarán todos mis temas. Y por mi parte, mi número telefónico es 2281-38-8505. En Facebook me pueden encontrar como Iván López, en YouTube como DunerRap y en Instagram como Duner30DN. Claro que sí, pues ahí están donde ustedes pueden contactar a estos jóvenes con mucho talento y pues si hay algún productor que les quiera producir un disco, pues bienvenido, ¿verdad? Pues aquí nosotros estamos también poniendo nuestra parte para promocionarlos, darlos a conocer y pues también hacerles la invitación a todos aquellos grupos musicales, aquellos de cualquier género, pues aquí está un espacio para todos ustedes, los pueden contactar al teléfono 2281-092014 y 2288-463722 y también en el email así suena veracruztv.com Ahí nos pueden contactar y con todo gusto les haremos un espacio aquí en este foro para que ustedes se den a conocer y también pues cabe mencionar también que ahorita también ya estamos produciendo una revista que se llama Visor Veracruz, Así es de que también ahí van a aparecer los grupos musicales y de antemano pues queremos también agradecer a todos los que por ellos estamos aquí, al señor Ignacio Silva que nos brinda su espacio para llevar a cabo este programa, así también como a la revista Ecos de la Sierra de allá de Misanda que también nos brinda un espacio para que los grupos que se presenten en este foro pues también los hagan publicidad en su revista, así como el periódico Planeste también que nos brinda un espacio y pues también a todos los patrocinadores que aquí están apareciendo las cintillas, los productos y los servicios que ofrecen para que ustedes los contacten y pues de esa manera hagan el uso de sus servicios o sus productos. Bueno, también quisiéramos también agradecer también a nuestro staff, allá a Pablo Terán, a Elio García, a Ramiro Montes, al maestro Jerónimo Llamas que es el que se encarga de que esto suene bien y pues a todos ustedes también que nos ven en su casita, a ti Mónica también porque estás siempre aquí acompañándome en las entrevistas y bueno nos vamos a ir a la música o algo que quieras agregar Mónica. Pues nada más una cosa Rafa, el otro día en un evento me pregunta una señora, oye hija yo veo el programa de Así Suena Veracruz, pero ¿dónde te contacto a ti? Entonces les voy a dar mi número es 22 81 46 40 25, ese es mi número y al igual que aparece en el programa para que me contacten para cualquier cosa, estamos a sus servicios. Claro que sí, pues ahí tienen el teléfono de Moni también que pues sí, mucha gente también me ha preguntado ahorita que tú lo menciones, pues ¿dónde contactamos a la conductora de Así Suena Veracruz? Bueno, pues ya está ahí el número y pues también queremos invitarlos a que se suscriban al canal de Así Suena Veracruz para todos aquellos, para que cada que venga aquí un grupo, pues luego luego les llegue el aviso y ustedes tengan la oportunidad de verlos de primera mano. Así es de que pues nos despedimos de ustedes, gracias Yair y Dúnez por habernos visitado, traernos su propuesta y les no nos resta más que decirle que Dios me los bendiga y hasta la vista. Pero antes de irnos a la música, a la música, díganos los temas de las melodías que nos van a interpretar. La primera que se va a cantar ahorita es Realidades, es mía. La segunda se llama No me pidas que te perdone, que es mía. Y la tercera es Persona Amada, es de ambos. Bueno, pues ahí vamos a escucharlos y a ver Mónica. Pues también quiero mandarle un saludito a Nayeli Moreno y a su esposo que están acompañándonos hoy aquí en Así Suena Veracruz y vinieron a echarle porra aquí a los sobrinos. Y también aquí a mi amiga. Saluditos a Dulce que también nos está acompañando y nos vinieron a echar porras, gracias. Bien, pues nos vamos a la música, que Dios me lo bendiga y hasta la vista. En su programa Así Suena Veracruz. Realidades Mirándose a la calle pasan un millón de cosas, parejas discutiendo por un ramo de rosa. Las cosas ahora ya han cambiado, uno está llorando y otro enamorado. Realidades van pasando en todo el planeta, vives con las suertes y giras la ruleta, la ruleta de la vida. Que a veces es injusta, realidades de la vida plasmados en la libreta. Disgusta, sabe la realidad, al mundo le falta amor, está escaso de verdad. Si pasas por la calle ves todo lo real. Un niño abandonado por su mamá y un poco de amor, su corazón le reclama. Pasan muchas cosas, jovencitas abortando y a causa del amor varios están sufriendo. Muchos juegan con la gente y con esos sentimientos de tantos que dan amor sincero para curar el desamor. Existen amistades que pase lo que pase te hacen ver las realidades como el mundo. Solo se va hundiendo por la causa de las guerras y de tanto sufrimiento. No me explico por qué todo es así, con la inseguridad es difícil vivir asesinatos por doquier, por problemas ya pasados. Imagínate a tu padre asesinado, es difícil no lo crees como es la realidad. El mundo no tiene amor, tiene pura falsedad. Hoy es muy difícil encontrar felicidad si no confías en nadie. Por miedo a la traición, tiras miedo hacia ti en caer en tentación. Vaya, he visto las verdades, como todo se destruye porque son las realidades. Y es injusto ver que todo se destroza, las parejas ya no se tienen confianza. Y me cuesta imaginar que todo esto sea verdad. Niñas sufriendo de amor en plena pubertad. Teniendo 13 años y ya están embarazadas. Y el padre del bebé las dejó abandonadas. Los padres son injustos, no aceptan los errores. Pero a veces los entiendo porque esos son los peores. Abusar de la confianza de los que siempre te apoyan. Unar a quien te ama y derrumbar toda una historia es real. Aunque a veces no me creas. Esas niñas se maquillan porque se sienten feas. Y a veces no entiendo por qué pasa esto. Los errores en la vida no aceptan los pretextos. Una madre está llorando, a su hijo lo mataron. Una niña está traumada, en la calle la violaron. Es muy triste sentir que tu vida se acaba. Tú la amabas mientras con otro te engañaba. Un adicto está tirado a causa de las drogas. Que por los desamores al vino se hunde. Sufres mucho cuando te enamoras. Y si te traicionan al alcohol tú te hundes. Realidades que pasan día a día. Él mató a un inocente. Solo a sangre fría. Maltrato en la familia que siempre es real. Y asesinos matan gente por gusto de matar. Policías son corruptos, siempre quitan el dinero. No importa a quién sea, les importa un bledo. Bullying en que olegios molestan a los que temen. Por discriminación, lo que la gente no sabe. Muchos tienen el temor y no se atreven a hablar. Que la gente se dé cuenta que esto es real. Son realidades que pasan día a día. Son realidades que destruyen la alegría. Aceptemos que todo esto es real. Y aceptemos a vivir con esta realidad. No lamento, si hubiera algo que yo pueda hacer. No, no puedes hacer nada. Ya no es como cuando tenía cinco años. Ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá. ¿Cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito. Nunca me enseñó cómo es estar el balón. Pero aprendí, ¿no? Soy buen basquetbolista, ¿no es cierto? Sí, sí. Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él. Pasé catorce años de cumpleaños sin él. Nunca me envió ni una maldita tarjeta, así que diablos. No me pidas que te perdone. Yo no te puedo perdonar. Toda mi infancia estuve solo. ¿Y dónde estás tú? Yo fui el hombre de la casa. Nunca lo viste. ¿Pero por qué te fuiste? Y ahora quiero regresar a cerrar la herida que me viste. Ahora tú regresas suplicando el perdón. Con un simple regalo piensas calmar el dolor. ¿Dónde estabas? ¿Cuándo te necesité? Cuando por las noches lloraba por usted. Los niños se burlaban. Yo me sentía mal. Mi madre me apoyaba. Ella era mi papá. Pero ahora yo no te necesito. Que te vaya bien. Y que vayas con Diosito. No me pidas que te perdone. Yo no te puedo perdonar. Toda mi infancia estuve solo. ¿Y dónde estás tú? Yo fui el hombre de la casa. Nunca lo viste. ¿Pero por qué te fuiste? Y ahora quiero regresar a cerrar la herida que me viste. No me hizo falta el ni me hará. ¿Sabes una cosa, tío? Pasaré la universidad sin él. Tendré un gran trabajo. Me casaré con una linda chica. Tendré muchos niños. Y seré mucho mejor padre de lo que él fue. Y te aseguro que para eso no lo necesitaré. Porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar sobre el amor a los hijos. Yo no te necesito. Pero la verdad me duele. Que me vaya a la escuela y no haya un padre que me espere. Que si estoy dañado. Pues me abandonaste. Me dejaste solo con mis hermanos y con mi madre. Tú eres el ejemplo. Para no seguir. Tú eres el villano que me hizo daño a mí. En vez de un abrazo me diste el olvido. Nunca hubo un te amo para ese pobre niño. Te juro que sin ti saldré adelante. Ese niño sin papá será buen estudiante. No puede ser posible que no me hayas querido. Y ahora regresas todo arrepentido. No me pidas que te perdone. Yo no te puedo perdonar. Toda mi infancia estuve solo. Y donde estás tú? El hombre de la casa nunca lo viste. Pero ¿por qué te fuiste? Y ahora quieres regresar a cerrar la herida que me abriste. Y hoy te digo adiós. Y nada más. Y sé que Dios te protege más allá. Y yo te puedo aguantar la soledad. Sé que te voy a extrañar. Pero tú ya no estás. La persona muy amada que de niño conocí. Tú me viste nacer, crecer y yo te vi morir. Dios te cuide en sus brazos porque ya no estás conmigo. Hombre trabajador con futuro adelante. Me decías y me asustaba. Y joven conmigo me llamabas y abrazabas. Pues siempre estabas enfrente. Eras como un padre, en tus brazos me acogías. De pequeño me cuidabas, sé muy bien que me querías. El maldito vicio te llevó a la perdición. Y una fuerte enfermedad, y hasta a ti te derrumbó. Sabes, hoy te canto desde el alma. Porque ya no estás conmigo y sin ti no encuentro calma. Te extraño, te extrañamos. Tú no te imaginas cuánto. Que te amamos mucho, por eso no resalto. Cuídate allá arriba, ya eres un ángel de Dios. No me quedan más palabras más que decirte adiós. Y yo, hoy te animo a Dios sin nada más. Y sé que Dios te protege más allá. Y yo, no puedo aguantar la soledad. Sé que te voy a extrañar, pero tú ya no estás. Una persona importante se fue de mi lado. Tu partida me dejó con mi mundo derrumbado. Extrañar eso, te quiero que tú siempre me decías. Tus últimas palabras fueron que me extrañarías. Cuando te vi morir, mi mundo se derrumbó. Maldito el alcohol fue el que te derrumbó. Rota, así está mi alma. Verme llorar sin encontrar la calma. Tú eras lo mejor, siempre te tenía confianza. Te encuentras con Dios, descansa tú con calma. Mi nieto y abuelo dividido por la muerte. Te quiero y te amo, fue un gusto conocerte. Tenerte a mi lado y saber que es amor. Para toda felicidad, siempre hay un dolor. Anda, ven por el camino de Dios. Recuerda que tu nieto fue el que te escribió. No, 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 no. Es elías en los coros y en el beat. Dime qué ha pasado para esa decisión. Tú dijiste que me amabas desde el corazón. Fui un tonto al haberte yo creído. Fingiste muy bien, me dejaste sorprendido. Después de tanto tiempo me diste la verdad. Que encontras un nuevo tipo que te supo amar. Pero lo siento, una triste realidad. No lleva ni cinco meses y ya se quieren casar.